hola y bienvenido amigos a un nuevo vídeo bueno aquí los encontramos en la quebrada del huiscoyolva bueno aquí los encontramos con rossi aquí vamos en busca de una poza con allí van a calificar nuestros amigos de que son originarios de aquí del huiscoyolva vamos a ir a buscar una poza aquí para abajo a ver bueno bueno aquí no no conocemos los los nombres exactos de las pozas pero tal vez nuestros amigos allí pueden comentar a ver cómo le llaman esas cosas bueno aquí están las grillas amigos miren aquí están las grillas para echarse un bombazo dicen uno miren amigos bueno este una vez un amigo allí me dijo bueno tomaba elba y me dijo que no andaba nada para para echarse un trago y me dijo y estábamos al lado de un medio cerrito barranco y me dijo anda buscaba una grilla porque así este es muy fuerte el trauma y le dije va pues lo fui a buscar yo nombre con el bolado se echó buen trago y después se comió el bolado como es ácida con coger al limón y ya me salió la saliva amigo y animalitas son ácidas esas son las grillas grillas bueno aquí le dicen grillas a ver en otro país a ver en otro país ahí coméntenos cabal a ver cómo le dicen a esta bolada más arriba allá los bajamos sí allá creo que hay un camino porque allá abajo está el petate está liso vamos a caer está bien bonito está bien bonito es fresco aquí en esta en esta zona solo el ruido del agua que es los tranquilos bueno por aquí creo que hacen la posa del amor creo que le dicen va sí por aquí sí vamos a ir a vamos a ir a espiar ahí el de las tierras ajá a ver si el de la tapa cabal bueno ahorita vamos a ver aquí un baita liso este bolado aquí el lirofa bueno amigos creo que aquí aquí es donde hacen la tapada para hacer una gran poza cabal miren aquí están hoy están bueno aquí le echaron cemento pero quizás se lo arrastró miren miren amigo no hombre yo creo que si le echara si era un pequeño muro allí creo que le vendría más bien va me vendría mejor porque aquí no están año con año re arreglando cabal porque creo que año con año están arreglando y creo que sería mejor este un un murito un murito ajá que saldría mejor si para para no estar tanto cabal cabal porque año con año la arreglan y bueno le pusieron también cemento y todo eso pero como la quebrada es bastante crece creo que crece bastante duro si hombre cuando crece crece con todo si es así que crece con todo bueno Rosy trajo sal ahí para comer grilla bueno la vez pasada que vendimos aquí estaba una gran poza porque estaba 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 se ha tapado está tapado déme una grilla porque se me salió la saliva amigo se me hizo agua la saliva miren esto yo te he quitado la cascarita porque a veces suben los los caracoles bueno creo que los caracoles ni son en otros países comidas favoritas de ellos no son tan o será clase de caracoles clase de caracoles también lo que he visto en unos videitos ahí es que se comen los caracoles comidas favoritas de algunas personas pero 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 a ver tan bueno pero también ahorita son ácidas estas son las grillas amigos miren están buenísimas están buenas y bueno Rosy va a ir a a buscar una poza aquí de en el Huis Coyol para darse un rico baño confieso porque esta agua es bien fresquita es fresquita viene entre un montón de palizadas miren amigo está bien la naturaleza está bastante bonita está bien verdecito todo yo creo yo creo que en el verano igual creo porque bueno como aquí corre bastante agua se mantienen verdes se mantienen verdes creo los árboles sí siempre están ahí sí están buenas las grillas amigos están buenas están sabrosas amigos al que no la ha probado es bueno que lo hagan las grillas con sal son buenas son buenas bueno si quiere vamos a ir ahí para abajo busco una poza a ver qué tal vamos a ir en busca de una poza está bonito es volado hay un caminito creo que aquí viene a lavar gente ahí va el caminito para arriba viene a lavar gente aquí al busco y hola amigo a ver seguro que está algo no tapacho está bonito ahí hasta la camisa le quito ya hasta la camisa le quito ya la chorrea la chorrea está bonito vamos a ir para abajo amigos a ver tal vez hay una cosa más honda miren está bien bonito aquí aquí vamos amigos ahí se mira una cosa bastante bonita a ver como los pasamos y bueno amigos aquí vamos quebrada abajo del guisco y olva esta quebrada es bastante bonita es abundante de agua de agüita esta poza verde a ver de como le llamarán bueno es abajo de la poza del amor de la poza del amor esta está más honda barrot bueno esta poza está más honda amigos aquí esta poza está más honda miren está más honda está más honda está bien está fresquita el agua está fresquita y es esta agua es bastante limpia creo porque tiene un montón de nacimientos aquí abajo por el guisco y olva también y bueno saluditos a todos los amigos de acá del guisco y olva que bueno los ven aquí del guisco y olva las personas aquí y también algo otros amigos va que o amigas que son de otros bueno que están en estados unidos va más probablemente están allá y pues saluditos a ellos también que siempre ven nuestros videos saluditos bueno saludos a todos nuestros amigos que nos nos acompañan en cada video va gracias allí por el apoyo incondicional de algunos amigos de los que comentan también gracias allí gracias allí por por apoyarnos va bueno a mí y a Rosy también muchas gracias bueno que somos los dos también los dos no más va sí así es solo somos nosotros dos pero gracias por el apoyo que siempre nos brindan a nosotros gracias allí a todos nuestros amigos va sí que siempre nos están apoyando nos miran en cada video y esperamos no aburrirlos sino que pasar un rato chévere va alegre y invitarlos a que se suscriban al canal aventuras ese ve el salvador y nos vemos en un próximo video que Dios los bendiga saluditos para todos hasta un nuevo video gracias y saluditos y bendiciones para todos nuestros amigos va sí saludos a toda la gente del guisco y olva saluditos hasta un nuevo video gracias saludos Gracias por ver el video.